El ministro de autonomía se ha calificado como una irresponsabilidad que la oposición se liga a participar de la cumbre de justicia. Nos parece irresponsable porque este es el escenario donde se debe debatir. Ese fue el calificativo que el ministro de autonomía usó en contra de la oposición por sus anuncios de no participar de la cumbre de justicia en Sucre. Rechazamos y condenamos esa mezquina idea. Otra autoridad que criticó a la oposición fue el diputado del MAS Edgar Montaño. Lo que ellos hicieron fue una ley del piropo, es decir que los varones y las mujeres ya no podemos piropear. Esa es su propuesta, no tienen absolutamente más nada de trabajo y por lo tanto han indicado que no van a asistir a la cumbre que comienza el día de mañana. Por su parte el diputado de oposición Luis Felipe Dorado explicó las razones por qué no asisten a la cumbre de justicia. Vemos que el partido político oficialista no quiere reconocer la propuesta que hacen los diferentes partidos de oposición. Creen que tienen toda la verdad y se creen los sabios del país y sin embargo no es así. El país necesita una justicia independiente, no una justicia parcializada que esté dependiendo de Palacio Quemado.